... Les quiero preguntar sobre esta experiencia que han vivido hoy aquí junto a los niños de venir a escuchar música en el teatro y lo que significa en la parte didáctica para ellos y para ustedes como profesores. Sí, es muy importante este evento a nivel educativo porque los chicos no tienen la oportunidad de encontrarse con esta música de primera calidad como es la misa criolla de Ariel Ramírez. Hoy me imagino que para usted una experiencia enriquecedora. Muy enriquecedora, además que los chicos pudieron ver instrumentos autóctonos y acercarlos a la música folclórica nuestra es muy importante para que los chicos también se formen y nos pareció espectacular. Es espectacular. Profesor Emilio Rochol, una situación recién enriquecedora para los alumnos. Los profesores así los entrevistábamos y nos decían de estas clases didácticas para poder mostrar y llegar a los chicos con la música y de autores tan importantes como Ariel Ramírez y su gran obra que fue la misa criolla. Sí, yo creo que en el marco de estos 200 años de música argentina, digamos, poder hacer estos conciertos didácticos es un objetivo primordial. Es no solo ver la muestra, sino también tener la música en vivo. Y en este caso particular de la misa criolla, se ha puesto como un concierto didáctico teniendo en cuenta que se cumplen 50 años de la composición de esta obra. Que quizás es una de las obras argentinas que ha logrado mayor trascendencia a nivel internacional. Inclusive al final había algunos alumnos que se acercaban para conocer de cerca algunos instrumentos y para preguntar algunos detalles de lo que habían escuchado. Claro, eso nos muestra un poco la avidez del conocimiento y de saber, bueno, realmente esta música que muchas veces la tenemos, como dije, así, enlatada, grabada, la podemos escuchar en vivo y poder, bueno, estar de cerca, en contacto con estos instrumentos que a veces no son habituales. Pero yo creo que justamente ese es el objetivo de estos encuentros. ¡Gracias!